Con los colores de rostro Con el escudo de pecho Con los brazos de bandera Estamos con Mauricio Andrés Giraldo para barracaseque.com Un debut soñado, podría decirse, con un doblete ¿Cómo podrías describir el partido de esta mañana? Bien, gracias a Dios, contento por el debut y los dos goles Gracias a Dios se ganó con un marcador contundente Frente a un rival difícil y en casa Pero bueno, ya gracias a Dios son tres puntos Feliz por haber debutado con esta camisa Con dos goles, un debut muy soñado En esos días vos mencionabas Que si podías describir el equipo en una palabra Era efectividad, efectividad en todas las líneas ¿Crees que fue vital para sacar los tres puntos del día de hoy? Eso está acordándome ahorita De que en una entrevista yo dije que el equipo se definía por eso Por la efectividad y bueno, gracias a Dios se dio hoy Y nada, seguir trabajando para seguir mejorando cada día Y bueno, para el partido que se viene Y unas palabras para toda la afición que nos siguió desde casa Y para los que hicieron el viaje estos 260 kilómetros Para venir a alentarlos hasta el otro extremo del país Muy feliz, muy feliz desde que lo vi de la mañana Un saludo para todo ello Muchísimas gracias por acompañarnos Sabemos que podemos contar con ustedes Y este triunfo es de todos Buenos días, profesor Novara Un debut casi soñado Ganar de visita y con un marcador abultado Un debut soñado Un debut soñado ideal para calmar la ansiedad que teníamos Para ponerle un buen broche a este mes de pretemporada Que habíamos hecho Desde que llegué de Argentina Y sinceramente con muchas cosas que hemos ensayado Y con muchas cosas que seguramente preparó el año pasado Roberto Chanampe O sea, la idea de seguir jugando un buen fútbol De seguir dándole precisión a la pelota cuando pasamos la mitad de la cancha Así que contento Contento puntualmente también por la defensa Que hace 3 o 4 partidos amistosos que jugamos Y este Y no nos han convertido nunca Y bueno, haber ganado por 4 goles no es poco Sinceramente fue algo Abultado Pero de todas maneras hemos generado situaciones Hemos llegado bien al arco Y bueno, lo pusimos incómodo al equipo dueño de casa Porque teníamos mucho la pelota Y éramos peligrosos a la hora de atacar ¿Cuáles creen que fueron las claves o los puntos altos de su equipo Para conseguir un resultado de 4 a 0 hoy contra el Real Madrid? El partido empezó en forma pareja Yo le había comentado a los muchachos Que más allá de los chicos que faltan de la Sub-23 Tanto Jason como Melvin Y Gerard Y Nacer Nos están faltando Luisito Coronel Y nos está faltando Urbina Que se nos lesionaron esta semana Y falta la llegada de los dos argentinos Que por ahí están Estamos a la expectativa Pero de todas maneras Todos los chicos que tenemos Tienen unas ganas bárbaras Cada uno quiere ganarse un lugar Así que todos se esfuerzan a diario Y después naturalmente En la cancha Yo creo que fuimos justo en el momento de definir El partido Convertimos los goles en el momento justo Cuando los atacamos profundo Y llegamos al fondo de la cancha Logramos cierta Inestabilidad en la defensa de ellos Y nos permitía encontrar algún lugar vacío Como para meter el gol En el segundo tiempo nos replegamos un poquito Conservamos el resultado Jugamos al contragolpe Apostamos Sabíamos que el equipo local Tenía que salir para tratar de igualar Y de contragolpe podíamos mejorar el score Así que lo logramos Terminó 4 a 0 Nos vamos muy contentos a diríamos ¿Y cuáles cree usted que fueron los puntos bajos Aquellos que se deben trabajar En esta semana De cara a la jornada número 2 Cuando se reciba el Juventus? No, por ahí Insistir con los cambios de ritmo O sea, el profe está trabajando en eso Pero por ahí pasar la pelota Y que otro busque el encuentro de la pelota Con cambios de ritmo Pero no hemos tenido puntos bajos Más allá de que nos equivocamos técnicamente En algunos cuantos pases en el primer tiempo Creo que hubo algo así como 17 pases mal dados En el primer tiempo Que es un número grande Para el pedido nuestro Más allá de que hemos recuperado muchas pelotas Por lo que la estadística Me dicen El asistente Hemos recuperado más pelotas De que de lo habitual Pero bueno Hay que corregir también las líneas de pase Hay que aparecer con un poquito más de libertad Encontrar mejor los lugares Como para dominar la pelota Y poderla jugar con más criterio Así que esos son puntos a corregir Y igual nos vamos contentos Ya te vuelvo a repetir Y para finalizar Unas palabras para toda la gente Que estuvo pendiente desde casa Y el grupo que hizo el viaje Estos 260 kilómetros Para venir a apoyarlos Hasta el otro extremo del país Sí, son 260 kilómetros por montaña Donde uno realmente Tiene que viajar cuatro horas y media Para llegar Pero bueno El agradecimiento a la gente El agradecimiento es grande De seguirlo al equipo De apoyarlo De cantar De alentarlo De festejar Mostrar toda la pasión Que tienen por el fútbol Y todo lo apasionado Que son por el cacique De Iriangem Así que esperemos No defraudarlo Esperemos seguir Con un sistema de juego Que nos haga fuerte Como para Para definir Con los resultados mismos Y después Bueno Dejar que vaya el campeonato Rodando Esperando mejores resultados Y mejores rendimientos Así que Todo seguramente Se empareja Con los candidatos Como Ferretti Con Estelí Con Juventus Que son equipos Armados Realmente muy muy bien Y naturalmente Los equipos de Ocotal Que nos toca Fuera de casa Y Chinandega Que van a ser De pelea Y de lucha Así que Con los mejores augurios Y con Y tratando de que Las presentaciones Que tengamos Sean buenas Con el Con el Te digo Con el mismo criterio De siempre Y con el augurio De que De que nos salgan bien Las cosas Esperemos que Dirian Gen Siga ganando Y siga gustando Y siga goleando Muchísimas gracias Dale, gracias Y siga goleando Y siga goleando Y siga goleando Y siga goleando